Yo he estado fuera del colegio un año y medio. Para mí fue medio extraño porque yo pensé que iban a ser solamente dos semanas sin salir, pero resultaron, llevan casi dos años. Fue difícil. Estoy muy emocionada porque faltan solamente tres días para volver a clase. La parte más difícil de no estar en la escuela fue no ver a mis compañeros. Para distraerme estuve haciendo gimnasia. Hacemos ejercicios como la rueda, la inversión, la invertida y otras cosas más. Me daba miedo a mí si podía volver a clases porque me daba miedo contagiarme. Y en la clase de orientación online, nuestros profesores que nos daban una hora para que nosotros conversáramos sobre si teníamos rabia, temor y ese tipo de sentimientos para expresarnos. Llevo esperando un año y medio. Nada de miedo. Hoy vuelvo al colegio. Estoy muy feliz. Mantenga la distancia física, uso obligatorio y permanente de mascarilla y lavado frecuente de manos. Yo creo que es importante para poder aprender y para que puedan salir de tanto tiempo, estar encerrados en sus casas. Para mí la educación es muy importante y en la escuela podemos aprender mejor.